... Profe, Toño Verón, muchísimas gracias por acercarse y para que charlemos un rato. ¿Cómo anda, profe? Bien, bien. A Dios gracias. Ya retirado de la función docente, medio siglo de trabajo en la universidad en los niveles secundarios y universitarios. Y bien, bien. Tranquilo ya en casa. ¿Profe, profesor y licenciado en matemáticas? Sí, yo tengo mi título de profesor y licenciado. Además hice un posgrado en Naciones Unidas. Soy demógrafo también. Y bueno, son un poco la línea en donde me llevo la docencia y la docencia universitaria, donde dentro de la matemática siempre trabajé en la parte de estadística. Y en esto, y un poco la charla, va a girar, porque va a girar entre la docencia, va a girar con los medios de comunicación y va a girar por el deporte. Porque como que has conjugado todo eso, ¿no? Sí, la vida me ha ido llevando por distintos caminos y bueno, yo hay que ponerle el pecho a las balas. Y normalmente no he tratado siempre de tomar cada actividad que hacía como un servicio y fundamentalmente no mezquinarle a la disponibilidad, ¿cierto? Hacia la ayuda a la gente. Para mí siempre ha sido esa mi ley motiva y mi forma de ser. Y en esto de servicio, y lo estábamos charlando, ¿mañana cumpleaños, profe? Sí, mañana, mañana cumplo 69, es decir que ya estoy en el límite de lo... De nada, si se lo... No, sí, de mis actividades físicas, todavía estoy haciendo actividad. Ya, ayer salí a pedalear, antes de ayer hice 6 kilómetros de caminata y... Espere, no vayamos lo que yo quiero, vamos a terminar con el deporte, porque el deporte para usted también tiene una sorpresa este fin de semana. Pero le decía esto de tomar el ser en la vida como una función de servicio, también lo llevó a aceptar en su momento y me contaba la historia una responsabilidad en un medio de comunicación. Sí, fue en el año 67, no, disculpe, 87, hace 30 años ya, el obispo quiso que yo fuera director del diario La Unión, en ese tiempo dependía del diario, dependía del obispado, la iglesia de Catamarca era la dueña del medio, y bueno, yo le advertí que yo no tenía ningún tipo de formación, para esa cosa, y me dijo, no, esto es una obligación que te doy yo. ¿De qué obispo hablamos? Estamos hablando de Pedro Torre Faría, a través de su vicario, que en ese momento era el padre Mario Carnielo, actual arzobispo de Salta. Él me dijo, mira, Toño, el obispo quiere que vos estés ahí, y yo le dije, mira Mario, yo no me siento capaz para hacer esa cosa, no, dices, eso vas a aprender, vos sos inteligente, seguramente, no sé por qué lo dijo, pero bueno. Así que le puse pecho a las balas, estuvimos siete años en el diario, en un consejo, es decir, en un grupo de tres personas, yo me encargué de la parte periodística, yo no era el más avesado para eso, pero a Dios gracias creo que salimos bien, y tanto económicamente como en lo comunicacional, digamos. vivimos la transformación del diario en pasar de la sábana al formato de tabloy, la transformación de usar las máquinas de escribir que teníamos antes, a las máquinas, a las computadoras, en ese tiempo compramos un par de equipos para la impresión, incluimos la impresión en color y toda esa cosa, bueno, fue una gestión que a Dios gracias no fue bien en el diario, pero fueron siete años de mucho, mucho tarea, yo estaba prácticamente todo el día en el diario, y bueno, ahí hicimos muchos amigos, y lindo, pero difícil. De ahí me contabas de la máquina de escribir a dos dedos a la computadora, qué transformación, ¿no? Sí, 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 la mayoría de los periodistas eran periodistas de calle, digamos, como decimos ahora, es decir, periodistas que se habían hecho en el trajín de lo diario, y bueno, y todos escribían, casi todos escribían con dos dedos, pero rápido, rápido, y con errores de ortografía, porque bueno, después se corregía, aún en las máquinas, las primeras máquinas que tuvimos fueron unas máquinas de... era una máquina eléctrica que había que anotar, y que después había que corregir, y no tenía forma de corregir sobre el texto, así que muchas veces quedaba con los errores de leer las cosas. Sí, fueron unos años muy lindos, en realidad, para mí, que yo tenía 40 años, era hermoso. Y pasar de... por ahí, los chicos de la comunicación de hoy, piensan que el cortar y pegar es editar un texto en el Word, y no saben que cortar y pegar nació con el cortar y pegar real. Sí, 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 porque nosotros teníamos nuestras máquinas que mandaban los partes de teletipos, claro, de telan, de NIA, que eran los que iban... que nosotros estábamos esperando que llegue alguna buena información ahí para incorporar al diario, en cambio ahora es abrir la máquina o abrir el celular y tener toda la información ahí, ¿no? Realmente era otro trabajo, teníamos... Había mucha de artesanal en esa tarea. Yo notaba, porque me tocó también una parte de esa transición, una especie de bohemia distinta también, en los tiempos quizás no era tan acelerado todo como ahora. Sí, era muy... Se vivía mucho más la pasión, ¿cierto? Porque el periodismo en realidad es una pasión. Yo no sé si la tengo a la pasión, pero yo me doy cuenta de muchos de los amigos que hice en ese momento que el periodismo es una pasión. Se pueden levantar a las 6 de la mañana y venir a trabajar en la radio o ir a trabajar o quedarse un fin de semana sin... Solamente el que tiene pasión lo puede hacer. Realmente es una... No es un trabajo. Profe, y bueno, ¿de esta etapa qué le quedó? Me dice, amigos, un aprendizaje personal, ¿qué más? Sí, a Dios gracias, Dios me dio muchos amigos. Yo no sé si habré salido con algunos enemigos de ahí, porque en realidad informar en un momento en donde el diario era prácticamente la única voz de Catamarca, con gobiernos de todo tipo, con gobiernos militares, con gobiernos del peronismo, del radicalismo, aún de la intervención federal, que en su momento llegó a Catamarca, nos hizo que tuviéramos mucha fortaleza para poder afrontar esa tarea. Y bueno, a mí me quedan los amigos, una experiencia notable y fundamentalmente una... Yo digo que no es para vanagolorearse, ¿cierto? Sino para decir, bueno, uno ha hecho un servicio que ha servido para mucha gente en Catamarca en cuanto a la información, ¿cierto? Ahora la información es sencilla. En aquel tiempo la información la manejábamos nosotros, como decimos ahora. Ahora cualquier persona puede acceder a cualquier información. Es lo que le decía el otro día a un amigo. Ahora el internet hizo que todo fuera de todos. Es decir, no hay secretos ya. Profe, y quedó con el tema, pero el tema de la pasión por el periodismo me parece que le sigue, que sí le picó, que sí lo mordió, porque genera a través de las redes sociales, genera información, actividades. Sí, eso lo hago también como un servicio. Yo antes estaba más relacionado con otras actividades deportivas y ahora estoy más ligado al tema del atletismo, al mountain bike, las pruebas combinadas, la gente que va a la montaña. Y eso son... Y creé un medio en el Facebook que refleja la actividad de esa gente, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, necesitamos que vos nos apoyes, porque son deportes muy amater, que el tipo, el chico que quiere ir a un campeonato necesita que alguien lo ayude, lo valore, lo... Y necesita que lo apoyes, que lo apoyes y que lo difundes y que le puedan poner plata para viajar, por ejemplo. Y a Dios gracias, yo creo que con eso se logra. Hemos mantenido un grupo grande de gente que está esperando que uno ponga algo ahí. Pero, no sé, por ahí uno no lo dimensiona, si usted lo dimensiona, ¿es una referencia dentro de las páginas deportivas de Catamarca, la página, el Facebook de usted? Sí, sí, es una referencia en el sentido de que... De que yo tengo muchos, muchos seguidores, digamos, tanto aquí como afuera, en otras provincias y aún en otras naciones, gente que me escribe permanentemente, diciendo que sígueme nuestra página. Y bueno, pero insisto, no tengo ni... Yo no gano ni un peso con eso y me lleva mucho tiempo, porque más que nada buscar fotos. Como ahora hay muchas fotos, entonces el Facebook me permite tener 42 fotos en cada nota. Entonces, muchas veces, yo por ejemplo ahora para el campeonato de Mountain Bike tenía más de 200 fotos muy buenas y tuve que seleccionar 42. Y eso lleva su tiempo, porque hay que decir esta sí, esta no, esta... Y bueno, y algunas veces la gente se enoja, dice, a mí me sacaste, a mí no me sacaste. Y bueno, yo lo tomo con mucha disposición y mucha alegría, lo tomo el tema. No lo siento como un trabajo. Lo disfruta realmente. Lo disfruto, lo disfruto, sí, sí, lo disfruto. Muchas veces mi mujer me dice, venía a dormir, ya son las 12, la 1 de la mañana, y yo estoy terminando, porque me gusta compartir además lo que nosotros hacemos. Y a Dios gracias, le sirve a mucha gente. Y emprendiste lo deportivo personalmente vos también. O sea, vos también te dedicas desde hace un tiempo al deporte y lo has mantenido. Sí, yo empecé yendo al polideportivo con la profesora Silvia Soldán, a practicar un poco de correr, y después, bueno, la gente del atletismo me incorporó hace como más de 10, 15 años, será. Y bueno, y después tomé la parte dirigencial del atletismo, participé en la Confederación Argentina, en las entidades que hay acá, creamos una actividad muy propia que es la marcha atlética, no es que creamos, creamos una institución que practica. Acatamarca es una de las mecas de la marcha atlética en la Argentina. Y bueno, son todas actividades que nosotros las hemos ido generando durante estos últimos 15, 20 años. Y bueno, y por supuesto que esa actividad del atletismo tiene sus primos hermanos, que son la gente del mountain bike, la gente de pruebas combinadas, la gente de la aventura en la montaña. Y bueno, incluimos todas esas cuatro disciplinas, las incluimos dentro de nuestra propuesta. ¿Y este fin de semana qué pasa? No, se largaron a hacer una cosa que realmente yo les digo, no, ustedes están preparando que yo para el próximo año esté muerto. Me quieren hacer un homenaje en vida, estos son locos, ¿no? Yo les dije que no, les dije que no y que no lo vayan a hacer, y agarraron y yo soy el que manejo la prensa de la entidad y ellos lo mandaron por otro camino y yo me doy con que había un evento. Lo acepto como parte de esto, ¿no? Pero no... Es como un regalo, es como un regalo, Tony. Es como un regalo, sí. Sí, justo, justo para la fecha de mi cumpleaños. Es un regalo, realmente, y hay mucha gente que cree que eso es bueno. Mis familiares, mis compañeros, ex compañeros de trabajo, dicen nosotros te acompañamos, es muy importante. ¿Qué va a ser importante? Le digo, no han publicado todavía las competencias que van a hacer y sale un título que lo van a homenaje a tal tipo, ¿no? Le digo, aquí lo importante es lo que puedan hacer los chicos ahí, si nosotros estamos en un servicio. Para nosotros es importante que el chico tenga la posibilidad. O sea, el éxito es una... Como dice el tango también, ¿no? La fama es puro cuento, ¿no? Los chicos por ahí se entusiasman con el éxito, con quien ganó una carrerita, pero la cosa va por otro lado. Es el chico que ya tiene la mentalidad de que hay que hacer el esfuerzo para conseguir las cosas. Y eso para nosotros es muy, muy útil en este momento, que es muy difícil la vida para los jóvenes. ¿Es difícil entender esto, que el esfuerzo rinde sus frutos, que dejar todo en ese intento vale la pena? Sí, sí, sí. Yo creo que, lamentablemente, no son muchos, pero a Dios gracias hemos avanzado mucho. Digamos, yo creo que hay mucha gente que hizo bien las cosas y que por eso tenemos mucha gente en la calle, en este momento corriendo, haciendo marcha, andando en bicicleta. Es un muy buen momento. Yo creo que tener eso es muy importante. Además, hemos recuperado para nosotros el Jumeal. El Jumeal es un ícono que nosotros tenemos. Que si uno se acuerda un poco, hace 10, 15 años era un lugar de oscurantismo, para decir de alguna forma, que no se podía ir a la tarde, a la noche, porque después hemos empezado a limpiar, hemos empezado a trabajar, se puso luz, se rompieron las luces, se volvió a poner luz, la gente avanzó. Y es un lugar que hemos ganado. El Jumeal se ha ganado. Es decir, nosotros podemos ver gente corriendo a las 11 de la noche o andando en bici a las 4 de la tarde o a la mañana y están haciendo gimnasia y están los otros yendo por la montaña. Y para nosotros, por ahí los catamarqueños, no dimensionamos lo que es el Jumeal para nosotros. ¿Qué ciudad argentina tiene una montaña a 5 minutos del centro? Con un dique y con la posibilidad de hacer todas las actividades de ciclismo, de atletismo, de aún las acuáticas, el montañismo ahí mismo, todo, todo, todo a 5 minutos del centro. Es realmente, es increíble. Y bueno, ese es un espacio que se ha ganado y que nosotros lo sentimos como propio. Es de todo, por supuesto, pero se ha ganado para el bien de mucha gente. Y hay mucha gente, mucha familia que va y uno a toda hora lo ve que van caminando, los chicos, los grandes, los viejos, todos, todos. Es bueno eso. Profe, antes de salir de lo deportivo, yo también me adhiero a las felicitaciones y al homenaje que le hacen porque estamos hablando de una serie de carreras de competencias que van a tener, van a estar hechas a su nombre. El campeonato se va a denominar con su nombre, profe. El otro ítem, hablamos de la unión, hablamos del deporte y de la comunicación. Bueno, y queda la universidad con la despedida. Sí, bueno, yo tengo, yo en el pasado mes de mayo me retiré de la función educativa. Para mí ha sido una vida completa, son 50 años de trabajo ahí. En el medio tuve especializaciones, fui becado de Naciones Unidas, estuve en la CEPAL en Chile, haciendo un curso de demografía. En el medio de la gestión también fui presidente del Consejo de Educación durante tres años. Fue una experiencia valiosísima trabajar con los maestros de mi provincia y dirigí dos censos nacionales, el del 80, el censo general, y el 94, un censo de docentes y escuelas. Y bueno, y después la cátedra universitaria, primero en los secundarios, después trabajé muy mucho para crear la Universidad de Catamarca. Yo era presidente de la Comisión Estudiantil que se propuso en el año a propuesta del profesor Pais que pidiéramos la universidad y nosotros sacamos a los chicos a la calle para que, en un momento muy difícil, en un momento de dormirico, sacamos a los chicos a la calle para pedir la universidad y a Dios gracias lo conseguimos en el año 72. Para mí fue una experiencia muy grande esa también. Y la cátedra, la cátedra que yo encuentro gente, por ahí voy en el interior y encuentro gente, usted fue profesor mío, usted fue profesor mío. Gente que uno ni se acuerda, ¿no? Pero bueno, son satisfacciones que Dios le da a uno en muchos años, muchos, muchos años de docencia. Yo nunca he tenido así dificultades con mis alumnos, ni en el secundario, ni en el terciario en la universidad. Siempre me he manejado con, digamos, con un criterio de amistad hacia los chicos, con rigor también para que aprendan. Pero la cátedra, a mí me gusta mucho. Yo el último, la última clase fue el día que yo renuncié, el día 2 de mayo, que yo fui a dar clase a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana estaba renunciando. Bueno, esa era la forma de que uno lo toma. ¿Y hoy cómo lo toma? ¿Cómo lo vive? No, lo vivo bien. Casi no me di cuenta de que no tengo la cátedra. Extraño. Pero inmediatamente busco de ir supliendo eso. No me quedo enquistado en que eso era bueno. Sí, era bueno, pero bueno, ya está, ya pasó. Hay que seguir, hay que ir buscando otros objetivos. Y ya quedan pocos objetivos, entonces... Pero es la vida, es la vida, así es. Bueno, profe, ha sido un gustazo para charlar horas porque en medio de todos estos procesos debe haber cientos, miles de anécdotas. También está la familia, están los hijos, pero simplemente queríamos destacar esta actividad tuya, ese compromiso, esa visión de hacer las cosas desde el servicio al otro, destacarlo, remarcarlo, coincidir con la gente del atletismo que te hace este homenaje y simplemente conocer un poquito la historia de alguien que estuvo involucrado en tantos rubros y que lo ha hecho con tanta pasión. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, te agradezco a vos y a la gente por esta atención que han tenido y les insisto que es... que este tipo de cuestiones que uno lo hace lo hace porque yo he tenido una formación muy especial de parte de mi madre y tengo una esposa extraordinaria que son las que permanentemente me han estado alentando para que no me quede.